No, no lo descarto, no lo descarto, y lo digo con humildad y con seriedad, no lo descarto. Así es, me siento bien, sin duda que me siento bien, pero también sé que los años pasan y sé que las situaciones a veces, cada uno tiene que saber dónde puede estar. No descarto la posibilidad de que vuelva a venir a Realme, no sé de qué. Gracias.